El programa de pequeñas donaciones presenta Aguacerito llové Aguacerito llové Ay, 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 mi tierra Donde juegan tan bonito Las olas sobre la arena Donde juega tan bonito Las olas sobre la arena Si de marisco se trata Yo les invito a probar Un sudadito de piangua Tradición del litoral Vamos a pianguar Ay, pues aplaudí En berrugatero Vamos a pianguar En berrugatero Donde todo el mundo Llega ya primero Yo soy de la área de Chamuscado Pertenezco a la Sociedad de Mujeres Piangüeras Del río Naya Nuestro proyecto se trata De cuidar el manglar Y las pianguas Hemos venido trabajando Hace mucho rato Haciendo descansos de vedas Haciendo Sembrando mangle Sembrando nato Las mujeres piangüeras Estamos divididas por cinco comunidades Que dependemos de la piangua Chamuscado Santa Cruz Santa Ana Y Joaquincito La piangua se está acabando No sé qué está pasando Será por castigo de Dios O mal manejo que le estamos dando Será por castigo de Dios O mal manejo que le estamos dando Cuando es la hora del tiempo de descanso No se piangua en ningún lado Porque lógicamente igual uno Las mujeres se van Y entonces uno puede pensar lo contrario ¿Será que están en la parte que está de reserva? ¿O será que están en la parte que así? Como cosas haciendo Entonces ya se pensó Que mejor es hacerle vedas Como se le hace pues al pescado Para que haya más En el tiempo unos dos meses de vedas Entonces cuando ya las mujeres Vamos al piangüero Pues hay más cantidad A medio de eso Entonces El PNU Nos ha hecho un proyecto Que nos ha dado Un congelador de panel solar Y estamos Ocho mujeres beneficiadas Nosotros les demos la producción Y cuando dice el mes Hacemos las cuentas Allí sacamos El capital semilla Después sacamos Un 20% Para un fondo de ahorro Un 10% Para un fondo de Imprevisto Y después Lo que quede Lo compartimos En partes iguales A las Ocho socias Que estamos en el proyecto La casa Tenemos que hacer A los propios medios Igual las 12 mujeres Que estábamos Todas dieron su colaboración Para hacer La casa del centro de acopio Igual es que no está Perfectamente bien Pero igual lo hicimos Con cosas del medio Pues el proyecto El proyecto de panadería Llegó Por medio De que hacemos El descanso A la piangua Entonces Mientras que la piangua Está en descanso Tenemos otra unidad productiva Trabajamos con las mujeres En lo que es La panadería Ahí luchando Unidas Hemos Sacado pues La panadería adelante Trabajando Cada dos meses Le hacemos el descanso A la piangua Y en la panadería Le hacemos el descanso A la piangua Y le hacemos Los monitoreos A la piangua Y acá en la panadería Trabajamos por grupo Yo les invito A mis amigas Que no olviden La traición Yo les invito A mi amiga Que no olviden La traición Que hay que pianguar Con medidas Porque eso es lo mejor Que hay que pianguar Con medidas Porque eso es lo mejor Nosotros queremos A futuro Seguir creciendo Los más Para ser una Una sociedad Una sociedad De mujeres Que nos ayude Muchos entidades Para uno crecer Y ser grande Para el día y el mañana Hacen cuentas Suman Ahorran Reparten Hacen veda Voluntaria Para que la piangua Se reproduzca Montaron El centro De acopio Con congeladores De panel solar Han diversificado Con panaderías Y azuras Saben que juntas Pueden multiplicar El manglar Son la asociación De mujeres piangüeras Del Naya Con ellos De meeting Las estimuladores Deριus De En Te De Et De 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 Y Am Te Gracias.